Hola, buenas tardes a todas y todos. Aquí estamos otra vez con un nuevo espacio, esto del que os acabo de decir, de Juntos Hablamos, que organiza la red estatal de hermanos y cuñados de plena inclusión desde su puesta en marcha ya por el año 2019. Hemos tratado muchos temas en estos espacios, temas que nos han parecido interesantes para hermanos o incluso demandados por muchos de vosotras y vosotros, y siempre intentando poner el foco en la visión y en la óptica de los hermanos. El espacio de hoy lo dedicamos de manera especial a las personas con grandes necesidades de apoyo, que desde nuestro punto de vista siempre han sido las grandes olvidadas del movimiento asociativo. Hemos cogido prestado el eslogan del 60 aniversario de plena que se celebra este año, lo imposible se hará, y en eso estamos. Haremos lo imposible para que las personas con grandes necesidades de apoyo reciban los mejores de ellos, tengan las mayores prestaciones posibles, se trabaje denodadamente en la comunicación con ellas, etcétera, etcétera, y por supuesto también con sus familias. En la línea de comunicación vamos a incidir esta tarde, y para ello contamos con grandes expertos en la materia, tanto desde el punto de vista técnico como desde el punto de vista familiar, y desde el día a día como persona de referencia de una persona con grandes necesidades de apoyo. Os dejo ahora con Cristina, compañera de la red de hermanos y cuñados, y que ha sido mi compañera de organización en este espacio. Adelante, Cristina. Hola, buenas tardes a todos. Pues nada, una satisfacción estar aquí otra vez. Hay un montón de gente, me alegro muchísimo, y tenemos un tema entre manos que es muy importante para todos, y además queremos destacarlo para que la importancia que tiene se convierta en acciones cada vez más. Esta tarde contamos con dos grandes expertas de plena inclusión en el tema de presentación de apoyos a las personas con grandes necesidades de ello, y coordinadoras de la guía sobre interpretación vital que ha visto la luz hace unos días. Los agradecemos enormemente desde la red vuestra participación esta tarde, y vuestro compromiso, y vuestra implicación. Inés, Inés Guerrero, es psicóloga. Tiene un máster en apoyos a personas con discapacidad intelectual y del desarrollo y sus familias. Posee también titulación como facilitadora en procedimientos judiciales y policiales para personas con discapacidad intelectual. Y a todo esto se le añade que ha sido asistente personal, apoyando a personas con grandes necesidades de apoyo, ha sido preparadora laboral de personas con discapacidad intelectual, y ha trabajado en entornos penitenciarios con personas con discapacidad intelectual y con familias en riesgo de exclusión. Uy, perdón, de exclusión. Ahí es nada, ¿eh? Amalia Sanromán es socióloga, lleva más de 20 años vinculada a entidades del movimiento asociativo, apoyando a personas con discapacidad intelectual. Desde el año 2019 forma parte del equipo de Plena Inclusión España y siempre se ha interesado muchísimo por los temas vinculados con las personas con grandes necesidades de apoyo. Muchas gracias a las dos, chicas. Qué honor, la verdad, y qué trabajo habéis hecho. Y estamos deseando que nos contéis. Así que, Néstor, te devuelvo el testigo. No se te oye. Ya, me había quitado el micro. Te decía que muchas gracias, Cristina. Evidente, muchas gracias a Amalia y a Inés. También voy a presentaros a las otras dos partes de esta charla de hoy. En este caso es Cristina López Varela la que acaba de hablar. Es, ante todo, hermana de Elena. Su cómplice desde siempre, muchas veces su chofer y otras muchas su consentidora. Probablemente sea la mayoría de las veces su consentidora. Arquitecto de profesión y participante muy activa en el mundo de la discapacidad intelectual, gracias a Elena y también al impulso de su madre, que fue pionera en el movimiento asociativo. Forma parte de la Junta Directiva de Asprona Valladolid, participa en comisiones de trabajo tanto en su entidad como en Plena Inclusión y pertenece a la Red de Hermanos y Cuñados de Plena Inclusión, donde es una de sus portavoces. Y también os presento a Iván Monjil, que está por ahí, que también lo veis. Es profesional de atención directa en Viana, centro perteneciente a Fundación Personas, en Valladolid. Es el profesional de referencia de Elena y su intérprete vital. Además, se ha convertido en su mejor amigo. Su sensibilidad y enorme vocación han hecho que conecte con Elena de una forma natural y conmovedora. Muchas gracias, Iván, por tu participación también. Y ahora ya os voy a dar paso a los verdaderos protagonistas, que sois vosotros. No sin antes recordaros que una vez que terminen las exposiciones, tanto a María, como a Inés, como a Cristina, como a Iván, os daremos paso para que participéis con vuestras preguntas, con vuestras dudas, con vuestros comentarios, con lo que queráis decir libremente. Las podéis hacer por el chat también, si queréis. Si tenéis alguna cuestión, ya lo podéis hacer por el chat. O bien levantando la mano virtual, que lo tenéis por ahí, creo que es en aplicaciones, levantar la mano. Bueno, la mayoría de vosotros ya sabéis cómo se hace. Incluso haciendo así, yo os haré... Reacciones. Os haré caso también. Ah, en reacciones tenéis levantar la mano. Vale, perfecto. Gracias, Cristina. Y nada, lo único que os pido es que en vuestras apreciaciones, vuestras preguntas, vuestras dudas, seáis lo más breve posible, para que el diálogo sea lo más fluido posible y intervenga la mayor parte de la gente que quiera participar. Y nada más. Inés, Amalia, muchas gracias de nuevo. Y todo para vosotras. Bueno, pues muchísimas gracias a vosotros por habernos invitado a estar aquí y por traer este tema que sabemos que os preocupa y que, bueno, realmente cuando decía Cristina que estamos aquí grandes expertas, en realidad los expertos, las expertas, sabéis perfectamente que sois vosotros, la familia, la gente que está cerca de las personas y que realmente conoce lo que quieren en sus vidas. Entonces, bueno, nosotras veníamos a contaros, pues igual no tanto la guía, porque la podéis leer, sino a lo mejor curiosidades de por qué hemos pensado que era importante hacer esta guía, pero se nos había ocurrido empezar de una forma más dinámica, que sería, pues en vez de explicaros nosotras, que luego lo haremos, qué es la interpretación vital, os vamos a poner en una situación, ¿vale? Y como dice Néstor, si podéis responder de forma breve y ágil, pero pensando un poquito, imaginaos que por avatares de la vida, pues yo que sé, tenéis una circunstancia, un accidente, una situación, lo que sea, que de pronto os pone en un escenario en el que no podéis comunicaros, ¿vale? No podéis hablar, no podéis decir lo que necesitáis, ¿vale? La pregunta es, ¿quién creéis que sería la voz que mejor representaría vuestra voluntad y preferencias si vosotros no podéis decir lo que queréis hacer? Y lo pensáis un poquito y hacemos una ronda y vamos viendo qué pensáis cada uno, cada una. Bueno, de hecho, podríamos empezar por Inés. Muchas gracias. Bueno, yo siempre que me hago esta pregunta, ¿no? Como que la primera persona que se me viene a la cabeza siempre digo mi madre, pero luego digo, igual la mejor interpretación de mis preferencias, no, ¿no? Como que igual sería la persona que más velaría por mi bienestar, pero igual no es justo la persona que elegiría exactamente lo que yo querría hacer en cada momento. Entonces, bueno, yo tengo una amiga que sé que en muchos temas es muy cercana a como yo pienso y yo la elegiría a ella. Yo voy a hablar. La verdad es que para mí es un escenario complicado el pensar que me puedo quedar sin hablar. Tiene que ser muy duro. Ya ni me lo imagino. Pero en el caso de imaginármelo, yo supongo, lo digo claramente, no serían mis padres, no serían mis hermanos. Serían probablemente mi pareja o mis amigos, que son los que al final sí que me gustaría que me interpretaran, porque sé que velarían también por mi bienestar, pero me entenderían mucho mejor en las, probablemente, los sueños o las cosas que me apetecería hacer. Muy bien. Venga, animados. Venga, voy yo. Que yo también he pensado a primera en mi madre, pero es verdad que luego está el filtro de madre, de preocupación, de ese rol que tienen y que no son capaces de separarse de él. Lo he pensado en mis hermanas y le pasa un poco lo mismo. Así que yo creo que tiene que ser un equipo. Yo lo siento, pero voy a hacerme un poco la gallega. No puede ser una persona. Yo creo que tendría que ser amigos, familia, pareja, compañeros de trabajo incluso. O sea que hay mucha gente alrededor que puede haber ido captando las necesidades o mías, en este caso, en los distintos ámbitos. Es que no eres la misma persona, no tienes los mismos matices en todos los ámbitos en los que te mueves. Así que eso. Muy bien. Vale, pues si me permitís, yo un poco estoy en la misma línea que acaban de comentar. En mi caso serían probablemente mi pareja, mi hijo y mis mejores amigas que me conocen muy bien. Básicamente eso. Tampoco creo que se centrasen en una sola persona. Muy bien, muchas gracias. Gracias a vosotros. Hablo yo, entonces. Soy Alberto. Pues la verdad es que yo iba a empezar solo con una persona, pero me habéis convencido y efectivamente creo que es un ejercicio multifacético, ¿no? Porque es verdad que no nos comportamos igual en los distintos entornos en los que estamos. Y aunque sí puedes pensar que la persona más cercana puede ser tu pareja, ¿no? Incluso tus hijos en momentos determinados. Hay otras circunstancias en las que puede haber un debate sobre lo que es mejor para ti que no tiene que ser solo únicamente la persona más cercana, sino que puede ser alguien que te vea un poquito desde otra perspectiva y que te puede y que pueda ayudar también, ¿no? Pues a sacarte un poco a veces esos estereotipos que tenemos a veces de otras personas, ¿no? O esa forma de verlas de una única manera, porque las conoces desde hace tantos años y tanto tiempo que ya parece que solo las ves de una forma, ¿no? Normalmente nos comportamos de maneras muy distintas dependiendo del entorno. O sea, que me quedo yo también con un equipo multidisciplinar. Senio ha levantado la mano. Yo estoy en la misma situación que los últimos compañeros y compañeras que han hablado. En primer lugar, tengo claro que sería mi pareja la primera de las personas en el tema, pero si hubiese la oportunidad de explicarlo con más claridad, pues le diría que se apoyaran en este caso en las profesionales de la asociación Placeat, que de alguna de las maneras ejercen ya una labor con personas con discapacidad intelectual y están formados y preparados para prestarme en esos momentos el apoyo que fuera necesario. Muchas gracias, Arsenio. Qué bien, Arsenio. Yo estoy pensando esto no solo en personas cercanas, sino a lo mejor a nivel personal más lejanas. Por ejemplo, yo estoy pensando en mi asesora fiscal que me ha salvado de muchas en muchos momentos y ha interpretado muy bien cuál era mi filosofía. O sea, tengo que interpretar qué tengo yo en la cabeza para poder desarrollar como buena profesional desde aquí un homenaje a todos los asesores fiscales y por dar un perfil más y completar un poco lo que habéis dicho. Muchas gracias, Luis. Yo creo que llamaría a mi abogado. Escuchando todo esto, creo que llamaría al abogado. Pero bueno, ¿qué tenéis todos así turbio por detrás? ¿Cómo que abogados y asesores? La vida es muy complicada. Pues porque en algunas cosas me fío de mi pareja, de mi marido, pero en otras muchas no creo que opinase lo mismo que yo quisiera. Entonces, me lo ponéis difícil, pero yo creo que viendo a nuestros chicos cómo son capaces de comunicarse, creo que buscaría la forma de decirlo. O sea que yo creo que hay fórmulas de hacernos oír, aunque no podamos. Muy bien. ¿Quién falta por aquí? Muchos, porque hay un montón de gente. Yo me sumo a lo que decía Cristina, iba a dejar más tiempo. ¡Hombre, Luis! ¿Cómo va? Un beso muy grande. Igualmente. Iba a dejar pasar más tiempo porque se iba construyendo una mejor respuesta, pero me quedo con la de Cristina. Es un guay. Yo es que me ha convencido también Cristina en el primer momento, entonces ya tengo poco que decir. Qué facilones sois todos, de verdad. No, es que hubiera dicho, primero hubiera dicho mis hijas y luego he pensado, pues lo mismo que Cristina piensa de su madre, lo pienso de mis hijas. O sea, me van a aparcar, entonces necesito a alguien que no me aparque. Venga, más ideas. Ah, lo tengo silenciado. Bueno, lo primero que se me ha ocurrido cuando nos has dado el estímulo ha sido que la persona que mejor interpretaría lo que quiero es mi hijo con discapacidad. Tete. Mejor, con mucha diferencia. Se tiene muy calada, ¿no, Macu? Sí, y sabe muy bien porque tiene una sensibilidad muy especial en cada momento, lo que quieres, lo que necesitas, lo que he entrado por la puerta, no podía más y me ha traído una Coca-Cola con un vaso porque tenía una reunión. Es eso que se interpreta. En todo momento, lo que, con mi caso, con mi forma, o con lo que hacer, lo que en ese momento podría querer decir yo. Imaginaos que una de las compañeras ahora habéis dicho que la mayoría de las veces seríamos capaces de decir lo que queremos decir, ¿no? Porque no nos entra en la cabeza que exista esa imposibilidad, pero existe. Y hay personas que no pueden decir lo que les gustaría decir, os lo aseguro. Y es muy difícil interpretar lo que otra persona creemos que diría porque necesitamos conocerla muy bien, muy bien, muy bien. Estáis dando ya en la respuesta muchas claves súper interesantes que nosotras ya vimos desde el principio en la guía, ¿no? Que sabéis que, bueno, configuramos un grupo de gente que, pues que o viven porque son familias o apoyan porque son profesionales a personas con muchas necesidades de apoyo. Y la verdad es que la elaboración del documento, ¿verdad, Inés? Fue un permanente dilema todo el rato en cosas, ¿no? La familia, pero los profesionales, pero también un entorno externo porque si no está todo profesionalizado, pero las familias, lo que estáis diciendo ahora, ¿no? ¿Por qué una persona, si en realidad no somos iguales en todos los contextos, debería ser un grupo de gente? Estáis dando todas las claves que ya vienen en la guía porque todas son de sentido común, ¿no? Habéis empezado hablando de el bienestar, os lo aseguraría vuestra familia, pero también, por otro lado, creéis que sería importante que hubiera otras figuras que no pensasen solo en vuestro bienestar, como si no fuera compatible lo que tu familia quiere con lo que quieren tus amigos o, vamos, quieren lo que interpretan que quieres tú. Y sobre todo, súper interesante también la compañera que decía somos diferentes en cada contexto y no somos iguales todo el tiempo porque a Macu hoy le apetecerá una Coca-Cola pero seguramente si Tete le trae siempre la Coca-Cola a lo mejor hay un momento en el que ya la Coca-Cola no es lo que le apetece y podría cambiar de preferencia, ¿no? en algún momento. Ella lo tiene fácil porque puede decir oye, no me traigas más Coca-Cola que es que ahora ya me he empachado y me apetece más tomar un té verde para merendar. Pero si no eres capaz de decir eso es muy difícil que Tete interprete dónde está ese cambio que Macu quiere hacer. Entonces, como veis este tema es muy complicado. Y luego además todas estamos dando por hecho que comunicaríamos en base a lo que conocemos. Es decir, Macu puede elegir entre un té verde y una Coca-Cola porque ha probado las dos cosas pero en personas que han tenido más limitaciones para tener oportunidades y conocer el mundo claro, no es solo interpretar lo que querría en base a lo que conoce sino también hay una parte de generar oportunidades para que conozca y tenga más oportunidades entre lo que elegir. El ejemplo de la Coca-Cola y el té es muy simple pero es verdad que es difícil si nunca te han dado a probar un té verde pues igual ni siquiera te planteas ese cambio porque no se te ocurre que te gustaría otra cosa que eso también es un papel interesante. Totalmente. No sé si alguien más quiere estar por aquí pensando en dar una respuesta a la pregunta o queréis que sigamos. Yo pensaría en mi hermana porque mis hijos no viven cerca viven fuera de donde yo vivo y por desgracia no tengo marido porque falleció. Entonces pensaría en mi hermana que me llevo fenomenal con ella y me conoce mucho. Muchas gracias, Julio. Iván se oye bajito pero se oye acércate Iván acércate un poquito no se oye no se oye Iván si quieres ponerlo en el chat y te leemos has empezado diciendo yo también querría decir que es por el pinganillo que es por el pinganillo ahora ahora sí ahora sí súper bien vale vale yo lo que quería decir que por el hilo que estabais contando que hay ciertas personas que tienen grandes necesidades de apoyo no pueden no tienen lenguaje oral no pueden expresarse es muy complicado interpretarlas y también yo quería decir que hay veces que uno mismo sabe muchas veces lo que quiere o lo que necesita entonces es mucho más complicado que poder interpretar a la otra persona lo que quiere o lo que necesita es un proceso muy largo y en base a eso sí que diría pues las personas que pasan más tiempo conmigo o las personas que me pueden conocer mejor como mi pareja mi hija algunos amigos pero también partiendo de la base complicado poder interpretar las personas que te interpreten a ti si tú a veces uno mismo no sabe muy bien lo que quiero necesitar en ciertos momentos no sé si se me ha oído bien sí sí muy bien gracias oído bien sí sí va muy bien ya está bien Amalia Inés si queréis continuar y si alguien quiere intervenir con que levante la mano sin problema vale pues a propósito de este tema la guía al principio tiene una pequeña introducción hay una frase que quisimos remarcar y que aparece en negrita en cursiva en azul en letra doble de grande que dice está extraída del estudio de todos somos todos y dice que un 85% un 85% de las personas con grandes necesidades de apoyo tiene dificultades para poder mantener un diálogo intercambiar ideas con una o más personas a través del lenguaje hablado, escrito u otro tipo de lenguaje vale es súper importante quedarnos con este dato porque en los últimos años ha habido una ha habido una corriente la habréis vivido en todas nuestras organizaciones en las que hemos pensado que los sistemas alternativos y aumentativos de comunicación eran herramientas válidas para todo el mundo y no es así son sistemas cognitivamente muy elaborados que no todas las personas comprenden y que no pueden utilizar entonces hay maneras de adaptarlos por supuesto hay personas que pueden utilizar un número limitado de fotos hay gente que utiliza mejor los objetos directamente y se pueden generar otros sistemas igual un poco más rudimentarios pero más basados en la experiencia de la persona que la pueden permitir hablar y a veces tenemos tendencia a creer que la mayor parte de la gente que no se puede comunicar con nosotros o que nosotros no somos capaces de entender lo que quiere decir es gente que sí podría hacerlo con un sistema de comunicación personalizado adaptado basado en pictogramas o en imágenes y bueno mi experiencia mi experiencia a lo largo de los años apoyando a gente con muchas necesidades de apoyo ha sido que realmente es complicado que es difícil un sistema de comunicación no deja de ser un sistema que las personas tienen que comprender y que y bueno pues hay que tener posibilidad de enseñarlo que la persona lo comprenda que sepa manejarlo que nosotros lo entendamos el dato es demoledor pero precisamente por ese dato nos pareció interesante hacer la guía ¿verdad Inés? Sí, total y bueno la definición de interpretación vital yo creo que la habéis dado entre todas y estaba como muy claro pero es verdad que luego en el día a día cuando apoyamos a vuestros hermanos o hermanas o a otras personas con muchas necesidades de apoyo no vemos tan claro el hecho de que haya personas de distintos círculos que aquí lo habéis visto como súper claro el asesor fiscal Luis nos ha venido genial como ejemplo pero siempre hay que intentar buscar un poco más allá y también cuando te pones a pensar en qué personas pueden conocer o tener un especial vínculo como decían antes que tiene Iván con Elena creo que es la hermana de Cristina claro y también nos puede dar la pista de que a lo mejor no está participando en que si solo te conocen en el centro de día en el que vas pues a lo mejor también es una pista para que a lo mejor podríamos buscar en otros espacios que se relacionase con gente porque nos haría conocer otra faceta de esa persona y seguramente podríamos encontrar otras cosas que le motiven y le interesen ahí en la guía que también lo que comentaba Amalia no sé si habéis podido echarle un vistazo si no ahora os enviamos el enlace por el chat pero bueno hay una parte que hemos llamado de herramientas que recoge pues ideas y hay algunas que son como muy o pueden sonar un poco complejas pero están pensadas para poder intentar buscar herramientas para que podamos intentar saber qué es lo que quiere y ya no solo lo que quiere que muchas veces parece que interpretar es solo cuando deseas algo pero no es solo que quieras algo material o no sino como te sientes si tienes un malestar si estás incómodo en un sitio que va mucho más allá de un deseo sino de muchas cosas que nos pasan en el día a día y que al final pues que comes no sé a vosotros pero yo vea lo sabe porque he estado todo el día dando la matraca he comido judías verdes y eso me ha hecho tener un día horrible llevo todo el día pensando que madre mía entonces que parece una tontería pero todas las elecciones que hacemos a lo largo del día te lo cambian y te ponen en un estado de ánimo o de otro o te hacen sentir de una manera o de otra entonces también que muchas veces nos vamos a lo grande pero la interpretación vital también va de las cosas pequeñas en el día a día que te hacen sentirte mejor o peor cuando nosotros empezamos a elaborar la guía como decía antes hemos ido saltando de dilema en dilema y el primer dilema grande con el que nos encontramos fue precisamente el concepto porque no había ningún documento todavía publicado en España y nos costó mucho también encontrarlos en el contexto de Europa y Estados Unidos y normalmente se ha hablado de traducción vital el traductor vital en todo caso si buscáis algo antiguo encontraréis traductor y este fue nuestro primer dilema que decíamos traductor realmente significa alguien que coge lo que tú estás diciendo y lo traduce literalmente a otro idioma claro traducir literalmente significa que eso no pasa por ningún filtro sino que tú dices blanco en español y Inés traduce white en inglés no está interpretando nada de lo que yo digo está traduciendo literalmente entonces nos parecía que era un concepto que se quedaba muy pequeño porque de lo que estábamos hablando no era de traducir literalmente lo que las personas decían sino de interpretar lo que no podían decir que es diferente es justo a lo que se refiere Inés no es lo mismo escuchar a María Eugenia voy a poner el ejemplo de María Eugenia porque siempre suelo pensar en ella no es lo mismo escuchar a María Eugenia pedir algo y que a lo mejor no la entendamos muy bien y traduzcamos lo que creemos que dice a que no escuchemos nada porque no va a decir nada ni siquiera vamos a poder y a lo mejor nos cuesta hasta interpretar sus gestos pero sí podemos hacer una interpretación de lo que creemos que le gustaría si pudiera decirlo y aquí está pues el primer matiz de por qué esa interpretación porque realmente estamos pasando eso que creemos que la persona diría por nuestro filtro que es conocerla conocer su historia conocer de dónde viene quién es su familia lo que le ha gustado hasta ahora cómo ha reaccionado en determinados contextos cómo creemos que lo haría cómo la ponemos en diferentes situaciones y vemos que se desenvuelve para ver realmente cuál su reacción y poder ir conociéndola poco a poco entonces igual como esto así de repente para empezar con un dilema es bastante complejo habíamos pensado compartir con vosotras un vídeo muy cortito que hicimos para presentar la guía porque nos parecía que hablarlo claro un trabajo que ha hecho un grupo durante un montón de meses de repente traerlo aquí en 20 minutos pues o te ayudan un poco a visualizarlo o a visualizarlo perdón o es difícil que te hagas una idea de lo que te están contando entonces si os parece os ponemos este vídeo y luego seguimos comentando un 85% de las personas con grandes necesidades de apoyo tiene dificultades para comunicarse a través del lenguaje hablado escrito u otro tipo de lenguaje que es la interpretación vital encontrar formas de comunicación que aminoren este déficit de ciudadanía es imprescindible que es la interpretación vital es darle voz a los gustos e intereses de la persona entendiendo sus gestos actos y expresiones para apoyar lo que querría la persona si pudiera decirlo si pudiera decirlo la interpretación vital debe enfocarse desde el conocimiento y la escucha profunda de la persona ¿te acuerdas cuando íbamos a los caballos? eso sí que a ti ¿te acuerdas la primera vez que te encontraste en la yegua? que dijo mamá mi hija no puede hacer eso ¿cuál es la primera vez que yo después de observar a Elena noté que me entendía? desde hablar con ella desde el vientre materno hasta cuando nació a cuando la incubadora cuando todo el proceso de vida que hemos llevado juntas a cualquier hijo lo observas para saber cómo es y cómo tienes que interactuar con él es una persona con sus discapacidades con sus proyectos de vida que también los tienen que tener ¿quieres que vayamos el 16 de diciembre a la peluquería? ¿quieres? un sí rotundo ha sido eso, vamos ¿y luego vamos a mi casa o a la cafetería? ¿a la cafetería? yo soy una persona que me gusta mucho conocer a la persona y dedicarle tiempo a ella me suele acompañar a la peluquería y hacer cosas fuera del entorno que yo noto que le gusta a través de la sonrisa de la carcajada que se le escucha poder observar bien el sentarte y pararte bien a plantearle las opciones y darle ese tiempo que realmente necesita ya para pensar y tal es lo que nos hace entender perfectamente o nosotros creemos que entendemos perfectamente lo que quiere, lo que necesita y sobre todo cuándo solo con esos gestos que tiene esa manera de mirarte de sonreírte, de no sonreírte a lo mejor o incluso de no hacer nada o muchas veces no hacer nada también es una manera que tiene ella de expresarse que no quiere es simplemente tiempo, tiempo de calidad y saber observar por ejemplo cuando está enferma bueno entendemos que puede tener algún tipo de dolor me preocupa el no poder saber cómo la puedo ayudar tienes que luchar con la gente tienes que luchar con el entorno hasta con una cera por dios que te cuesta yo no tengo todo logrado con mi hija ni muchísimo menos yo la sigo observando todos los días nosotros lo que hacemos es interpretar no solo cuando se ríe, no solo cuando se tensa sino esos micro gestos que vamos conociendo que pues te pongo el ojo aquí o te pongo el ojo allá me gustaría no interpretarlo me gustaría saberlo ¿estoy acertando? no lo sé creo que sí, porque si no acierto sí que me pone otra cara pero a lo mejor me está diciendo mira déjame en paz que me quiero quedar hasta dios pues María Elena es un ejemplo de una persona con muchas necesidades de apoyo como habéis visto y es la es el tipo de persona en el que pensábamos cuando cuando nos pusimos a hacer estadía que ocurre hay un montón de cosas que se dicen en el vídeo súper interesantes o sea pensad que gente como María Elena que lleva un montón de años en una organización rodeada de gente que la conoce muchísimo incluida a su familia y claro hasta a mí me hace gracia escuchar a su madre decir yo a mi hija aprendo de ella cada día o la profesional que habla de ella que la conoce hace muchísimo tiempo y dice esos como dice esos micro gestos que vamos conociendo como si hubiera entrado en la asociación antes de ayer cuando en realidad lleva muchísimos años pero claro ellas mismas son conscientes de que tú a la persona nunca la conoces del todo porque como decía antes Inés tú vas haciendo cosas diferentes y vas actuando de mano o sea tú te puedes sorprender a ti mismo te pueden gustar cosas diferentes y que de pronto te veas reaccionando a estímulos que antes no hubieras pensado que te gustaban no sé si hay algo del vídeo que os haya llamado la atención y os parece que hagamos otra ronda rápido breve así dinámica a mí me ha llamado la atención la cantidad de intérpretes vitales que tenía esta chica no sé si es por la asociación en sí misma en la que está o por qué eso me ha parecido muy curioso y vamos me ha parecido tremendamente importante desde luego yo he observado que su madre es la mejor intérprete porque aunque no sea profesional pero con solo mirarla ella sabe lo que quiere me recordaba a un caso de una amiga muy amiga mía que tuvo tuvo digo tuvo porque por desgracia sergio falleció hace seis años un hijo también paralítico cerebral desde su nacimiento y dice yo con mirarle ya sé si le duele la cabeza si le está haciendo daño la ropa que le pongo si el brazo al intentar vestirle no hace falta que no no hablaba ni nada y me ha recordado a sergio este caso jamás yo iba a comentar el tema de los silencios o el tema de la falta de gestualidad es decir como el hecho de que no haya ningún gesto también es otra forma de comunicación eso me ha llamado la atención porque no no lo había pensado claro en teoría cuando hay ausencia de algo es porque no hay comunicación pero en este caso no es ausencia de comunicación eso es lo que me ha llamado la atención hay una persona que ha escrito en el chat una cosa que nos estaba llamando la atención a Inés y a mí que dice si el 85% tiene dificultad para comunicar no entiendo esta corriente de ahora de ellos pueden decidir y opinar igual lo hemos expresado mal no porque cualquier persona pero bueno estábamos en un poco coloquialidad no aquí con vosotros no es correcto decir que las personas no comunican todo el mundo comunica incluso las plantas comunican vale sí ya sé que es un símil horrible pero es que este tipo de este tipo de frases nos duele un poco no verla porque yo no sé si vosotros tenéis plantas pero yo en mi casa cuando cuando se ve el día de riego que es el domingo se me pasa mis plantas se ponen súper tristona no y es una forma que tienen de comunicarse mueven a lo largo del día está demostrado ya que se comunican entre ellas entonces pensar que las personas no nos comunicamos porque no tengamos un sistema que el resto comprende es durillo eh o sea que eso deberíamos descartarlo si en algún momento lo hemos verbalizado de esa manera pues perdonarnos por la coloquialidad pero todo el mundo tiene comunicación por eso si todo ya si todo el mundo tiene comunicación tenemos que pensar que todo el mundo puede decidir cosas grandes pequeñas en la medida que se pueda pero todo el mundo puede decidir no ya o simplemente decir que entiendo manejos de tu mensaje entiendo a lo mejor la inquietud pero es verdad que no es una corriente que es que es un derecho humano entonces al final no es no es por porque lo diga nadie sino es porque es un derecho como que está reconocido perdona raúl que estabas con la mano levantada y te hemos no te preocupes yo hay una cosa que me ha sorprendido y me ha gustado mucho que es el lenguaje que que se utiliza en el en el vídeo es decir siempre en los validadores o sea perdón los interpretados los intérpretes utilizan el creemos esperamos me ha gustado mucho porque yo mi cuñada tiene grandes necesidades de apoyo y lo que opina su madre mi suegra de lo que quiere muchas veces no es lo mismo que lo que opina mi mujer es completamente a lo mejor diferente y cada una tiene su interpretación nunca mejor dicho y es verdad que tampoco se trata de decir de yo sé seguro que es esto porque no se sabe incluso los que nos expresamos con palabras que supuestamente nos entienden muchas veces estamos diciendo una cosa y en el fondo estamos pensando otras y nosotros entonces bueno me gusta eso que no sé sea categórico me ha llamado la atención pero pero me ha me ha gustado mucho porque por eso porque lo veo en en mi cuñada es bonito y a la vez y a la vez un poco frustrante para las familias o para los intérpretes porque es creo creo pero será esto y como como lo satisfago si es que no sé si es esto o es que no le he dado más opciones o no se me han ocurrido estas dos preguntas no porque tienes que ser entre esto y esto con una persona con grandes necesidades de apoyo que tiene una discapacidad muy grande y no le puedes divagar es esto que veo aquí y esto otro que tengo delante también entonces dices y se le hubiera ofrecido una tercera cosa o sea que pues ese es el principio de en la guía esto que tú estás planteando cristina es lo que en la guía se llama el principio de la ética en acción no que nos inventamos un concepto así que era no es sólo ética que tú tengas un juicio pues como estás diciendo no de replantearte ay madre mía lo estaré haciendo bien que ya es mucho no sino que lo pongas en práctica y que digas vale yo me planteo si le estoy dando a mi hermana las opciones suficientes a su alcance para que realmente tome una decisión y vaya aprendiendo no de lo que decide dentro de las limitaciones que puede tener que más cosas le puede ofrecer y eso es una eso es clave fundamental y lo que decís es muy gracioso porque es justo lo que decía la compañera del vídeo la del final no que decía no sé las palabras exactas pero ella dice hombre yo me encantaría saber que lo que estoy interpretando es lo que ella quiere pero es que no lo sé creo que sí pero pero no lo sé y me imagino que pondría otra cara si le dijera otra cosa nos gustó mucho de hecho el vídeo acaba así precisamente porque nos gustaba mucho la idea de terminar así como como que la gente entienda que dudar es bonito que apoyar a la gente dudando es bonito porque significa que te importa si estás acertando no que ninguno como decía el compañero raúl no no hay una verdad categórica no hay una certeza y también es otro de los motivos no cuando pensábamos que mejor una persona un grupo claro cuando hablábamos del grupo de interpretación vital también decíamos al final cuando yo interpreto a alguien entran en juego mis miedos mis sesgos mis experiencias vitales que a lo mejor no tienen nada que ver con la de otra persona entonces cuanta más gente forme ese grupo no pues se puede llegar a un consenso que está un poco menos filtrado por los miedos y los sesgos de cada uno que al final siempre es difícil no cuando tú tienes que tomar una decisión poniéndole voz a otra persona pues cuanta más gente haya que te digan hombre pero es que a ti tú estás dando por hecho que no le gusta el ruido porque a ti te gusta gustarte pronto pero a lo mejor le molaría no pues también ese es uno de los motivos de que se conforme un grupo julia por ejemplo creo que la julia antes que decía muy bien claro mis hijos es que viven muy lejos pues este es otro motivo no si al final se se concentra toda la figura de la interpretación en una única persona que no está no puede no estar siempre cerca no pues al final también eso complejiza que en el día a día hay alguien que te conozca que sepa unos mínimos no de qué preferirías o qué no entonces ese también es otro otra clave muy chula que vosotras más habilitado y que es un poco el debate que nos surgió y que al final este documento también decíamos que la interpretación vital es algo vivo no sé que nadie sabe nada al cien por cien perdonarme amalia inés sí que me gustaría ahora que que cristina e iván nos cuenten un poco su experiencia como hermana y su experiencia como intérprete vital de elena así que de manera bueno como que hay distendida como estaba lo veo muy participativo y no y no quiero que se corte el hilo que me está encantando hola lara que es que estoy viendo ahí a la niña de maría josé y que debe para que veáis que tenemos un una persona con discapacidad aquí muy atenta hola lara bueno pues nada yo soy la hermana de elena ya los ya ya os ha contado néstor y hola mira precisamente maría josé y elena están en el mismo centro de día en viana y nada elena tiene síndrome de angelman y es un síndrome que que por sus características carece ella carece del lenguaje oral es verdad que es muy comunicativa muy cariñosa le llaman el síndrome de la muñeca feliz y realmente ella pues es es feliz es sonriente abraza está muy bien puesto no parece en este caso el nombre pero pero claro a la hora de interpretar sus necesidades y sus y sus anhelos las dificultades son grandísimas porque es que el enano no sólo es que no tenga lenguaje oral es que tampoco entiende nuestro propio nuestro lenguaje del resto tampoco lo entiende al cien por cien claro yo hago un símil que a lo mejor es un poco básico pero siempre pienso que es como si a mí me sueltan de viaje me sueltan vamos cuando he ido no a italia y digo pues oigo una palabra por aquí otra por allá por el contexto parece que vamos a cenar parece que no parece que que todos se levantan será que se ha acabado la peli es muy difícil para para ella interpretar interpretar también por su parte la realidad que la que la rodea no y yo no 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 sé si algún día podré saber exactamente lo que piensa es imposible ya lo hemos visto no pero claro pero cómo se enfrenta ella esa dificultad de cuando quiere contar algo que son cosas básicas evidentemente porque es que tiene discapacidad es que tampoco podemos pensar que va que va a filosofar es que son cosas de pues me apetece esto o no o esto me gusta o me gusta este pantalón este no hay cosas que sabemos pero es verdad que también evoluciona y bueno al hilo de esto hemos hemos formado un equipo en el entre entre familiares con las familias en casa yo he ido como representante no al centro y entre la familia y los y los cuidadores y en especial iván que ahora os cuenta pues hemos al hilo de lo de los proyectos de vida no de ir intentando un poco pues abrir camino con esa nueva ley que tenemos del sector residencial y de la atención centrada en la persona pues hemos intentado recopilar la historia de vida de elena desde nuestro punto de vista evidentemente y sus vivencias lo que nos parece más importante para ella no y luego hemos contado pues con los profesionales con el trabajador social con la psicóloga con la directora con los cuidadores y en concreto con iván que es el es el profesional de referencia de elena dentro ya de las figuras que de los roles que hay en la ley está nueva y claro ha sido una experiencia para nosotros posible o sea es que a nosotros nos encanta hablar de elena entonces claro nos pasaban las horas hablando de ella contando anécdotas pero bueno había que traducirlo no y había que redactar una historia de vida con las etapas de vida y luego ver un poco el objetivo y es curioso y por eso también nombre hemos enlazado porque los la idea era un poco de néstor y ni a no de de ir enlazando este tema es curioso porque hemos llegado a la conclusión de que de que elena el primer apoyo dentro de su proyecto de vida que necesita es el de la comunicación y entonces cuando hemos visto que había una guía de intérpretes vitales no dábamos crédito pero bueno estamos en una sintonía esto es todo alineado no y entonces queremos además que en el centro haya una un protocolo se establezca un protocolo porque hay muchas es un centro que la mayor parte de las personas tienen unas características cada uno con con su diversidad y con su cada uno es especial y es único por supuestísimo pero tienen en común que el que la que tiene una dificultad grandísima de comunicación entonces queremos implantar en el centro pues un protocolo de tal manera que que bueno iván con su gran sensibilidad ha conectado muy bien con elena pero que cuando no esté iván porque no sea su turno o porque elena va de campamento o porque lorena la pareja de iván por ejemplo que también es trabajadora de fundación personas en el mismo centro pues pues tenga que escuchar a otra persona y apoyarla y que sepa también un poco pues eso como tener un protocolo que es muy difícil ya y bueno es un proceso de aprendizaje de observación de paciencia de empatía tanto para ella como para mí me tiene que conocer ella primero ver cómo soy como me comporto y luego yo también aprender de ella al principio yo siempre he comentado me puede poner gestos es mucho de expresar esto a ver iván es en los problemas del directo y los problemas de ir en tren pero bueno tampoco ahora ahora se me ha oído te has quedado un rato cortado retoma iván como no se le oye hay que rabia no porque se ha quedado se queda colgado bueno iván lo que lleva cinco años ya trabajando en fundación personas os cuento yo un poco así lo que iván interrúmpeme en cuanto que puedas conectarte vale bueno pues lleva ya cinco años trabajando en fundación personas y con elena tres y entonces se los quería contar pues eso cómo ha llegado a conocer sus gestos cómo interpreta a ver que se me ha perdido iván ya del todo cómo interpreta pues los distintos mira ahí está iván venga prueba nada no no iván bueno pues eso que ha establecido de manera intuitiva que yo siempre digo que parece como como otro hermano más ya sé que es un poco exagerado no lo parece vamos para yo lo digo porque lo pienso no pero pero ha llegado a entenderla de tal manera que que cuando nos ponemos a hablar es increíble pues eso como como estamos de acuerdo pues en que si aprieta se aprieta de no sé qué manera está nerviosa pero en plan bien o en plan que la edad enterilla lo que la estás diciendo o pues yo que sé ella las imágenes para ella son importantísimas entonces con sus revistas cómo selecciona cómo selecciona las imágenes por ejemplo cuando llega el tiempo de verano y sabe que sabe o intuye que va a ir de viaje pues la ves ahí en la revista cómo seleccionó la playa así en pequeñito lo toca es curioso porque yo claro es que yo para mí es natural pero es que iván se da cuenta también de esas cosas a ver iván puedes mira si acabo de entrar justo lo de las revistas es justo lo que más le gusta el en el mundo pues nada otra vez que se nos ha quedado bueno hay que entender que para un día que tiene libres los dos pues pues le ha tocado estar en el tren por cosas como estas hay que tener más de un intérprete vital no pasa nada y por eso está la misma que conoce muy bien que está ahí dando una clase práctica de cuantos más mejor sí desde luego pero bueno a mí me habría gustado también eso la y es como un poco habíamos pensado no contaros la experiencia pues entre los dos porque la verdad es que es eso que lo natural nos sale a los dos pues eso hablar de elena entonces ir compartiendo como la hemos observado pues pues no sé si mira de reojo no sé qué si se levanta si saluda cómo cómo reacciona con cada persona de una forma diferente la verdad es que tiene mucha riqueza al final del lenguaje de su propio lenguaje no pero pero es capaz de expresar muchas cosas dentro de lo que sabemos que es una vida pues oye que es una persona con discapacidad lo que decimos no que tiene sus limitaciones pero dentro de eso yo creo que que bueno que también tenemos que intentar nosotros adaptarnos no adaptar nuestro lenguaje intentar practicar el suyo y bueno me gustaría que estuviera Iván contando también porque porque claro es el otro punto de vista no el del profesional aunque ya os digo que es casi como un hermano de todas maneras Cristina no te preocupes y si Iván consigue conectarse pues evidentemente claro y mientras tanto pues a Mal y a Inés pues no sé si tenéis algo más que comentar o abrimos un poco ya el debate no sé lo que os parezca hay un tema que se nos ha quedado ahí en el tintero que a mí me parece súper importante entrar aquí y seguro que Inés comparte no lo hemos hablado antes pero que es el de el tema de decidir y la idea que tenemos de lo que significa decidir sabéis que las personas normalmente tomamos decisiones pequeñas o decisiones grandes ¿no? que dices las grandes son pues si te quieres casar, si quieres tener hijos, dónde vas a vivir, si te sacas el carnet de conducir todas estas cosas que son como muy grandes, muy trascendentales y luego nuestra vida en realidad está llena, llena, llenísima de decisiones más pequeñitas que son a que la te levantas, que te pones de ropa, que desayunas, yo qué sé, con qué te sientas en el banco del parque o en qué zona del autobús te gusta ir o... y estas son el 99% de las decisiones ¿no? entonces siempre tenemos como una tendencia a pensar que las personas con grandes necesidades de apoyo solo pueden tomar decisiones pequeñas ¿no? y no pasa nada, es natural que lo pensemos porque es lo que sabemos es en lo que podemos apoyar, Cristina lo decía antes muy bien, tú no le puedes dar a la persona 200 opciones ¿no? tú le puedes dar unas cuantas que pueda compartir contigo y comprender ¿no? y estando de acuerdo con eso lo que hay que saber es llevar esa interpretación de esas decisiones pequeñitas a lo que sería el estilo de vida de la persona ¿qué significa esto? que esa suma de decisiones pequeñitas nos está dando la información de si la persona es activa o es más tranquila, con qué tipo de gente le gusta estar qué horarios tiene de activación a lo largo del día, qué tipo de actividades son las que la motivan en qué momentos del día la vemos más contenta, qué tipo de comida le gusta más qué tipo de ropa le suele gustar, lo que sea ¿no? todo ese sumatorio de decisiones pequeñitas hacen que seamos capaces de tener una foto de lo que sería el estilo de vida y la persona no va a responder nunca esa pregunta pero nosotros tenemos información como para decir oye pues a ver, si la persona es muy activa, le gusta levantarse pronto le encanta estar con gente, le gusta mucho ir de compras disfruta mucho de mucha actividad digamos, pues parece que su estilo de vida no sería irse a vivir al campo a una casa con dos personas sino que seguramente le gustaría más vivir pues en una ciudad, cerca de un centro comercial igual con otros compañeros entonces no sé qué opináis de esto que también es un tema súper interesante Sí, realmente tampoco podemos tomar esa decisión tan amplia por las personas a las que intentamos interpretar pero es que tampoco nosotros mismos es verdad que nuestra vida se va produciendo de y no decidimos todo lo que hacemos que a mí también me hace mucha gracia cuando estoy totalmente a con las personas tienen que decidir pero es que nosotros no decidimos tampoco todo lo que hacemos todos los días porque hay veces que las circunstancias te superan y te ves o quieres trabajar aquí pero no te han cogido o quieres, no sé, quieres irte de viaje y anulan el tren o sea que pero bueno es verdad que la suma de pequeñas decisiones es al final tu estilo de vida Cristina Sí, perdón No, no, digo que nos quedamos con la pregunta que nos ha lanzado Amalia pensamos y mientras pensamos dejamos que Iván que ahora parece que está de nuevo con nosotros Ah, qué bien Nos cuente un poco su experiencia A ver Iván, a ver si no te vas ahora Iván, no sé si quieres si te sirve como idea igual si tienes poca cobertura y quitas la cámara te podemos escuchar aunque no te veamos pero igual así te podemos escuchar un poco más seguido si quieres probar si es que parece que cada vez que me corto se empieza a cortar tan la conexión que nada que al final con el paso del tiempo pues ya vas aprendiendo todo aquello que Elena no te oí tan incómoda te lo expresa a través de textos de gritos Bueno, estamos haciendo un ejercicio de interpretación con el intérprete eso también la verdad es que tiene su mérito por no echarlo esta estamos en eso Muy bien, Néstor total Iván, a ver a ver si puedes Qué frustración Bueno, pues nada ¿Alguno tenéis alguna opinión respuesta a la pregunta o al reto? Casi que nos lanzó nos lanzó Amalia a ver qué os parece lo que comentó No, yo quería por ahí expresar digamos un agradecimiento a Amalia a Inés Hola ¿Me escucháis? Alberto espera un momento que está hablando Luis Alberto espera un buen momento que está hablando Luis Lo que decía era agradecer por este espacio por un espacio de reflexión que creo que va más allá de las personas que tienen necesidades de apoyo generalizado a veces también tenemos que escuchar con mayor profundidad a nuestros hermanos que se comunican con un lenguaje convencional y hay veces que también podemos entrometernos o no respetar cierto nivel de decisiones ¿no? Con lo cual esto creo que es una cuestión de reflexión que tiene que ser profunda en todos nosotros y esto de pensar que solo los familiares los podemos interpretar las personas o nuestros familiares con discapacidad de nuestros hermanos creo que es buenísimo que haya otros que puedan interpretar que no solo seamos los hermanos o los padres o los referentes más cercanos creo que es fundamental que haya profesionales que justamente se hagan estas preguntas y no tal vez como en otras épocas donde en realidad no se podía porque la discapacidad era muy compleja entonces tirábamos la toalla y eso quedaba como al margen creo que hay que seguir haciendo los esfuerzos y me parece que es muy importante que que podamos reflexionar sobre sobre este tema ¿no? escuchar en profundidad Gracias Luis Alberto ¿estás por ahí? Alberto pues nada Alberto Tengo mala cobertura voy por la calle ¿me escucháis? Sí, sí Ah, vale yo estaba pensando en en la en la diferencia ¿no? entre traducir e interpretar ¿no? está dándole un poco vueltas a cómo usamos todas esas palabras en uso habitual ¿no? pero utilizamos un traductor de palabras ¿no? o un traductor de Google o un traductor de otro tipo pero utilizamos la palabra en intérprete de signos ¿no? o un intérprete de o interpretar algo ¿no? cuando utilizas esa palabra para para hacer una obra de teatro o representar algo ¿no? y creo que ahí para mí está el punto importante ¿no? de añadirle valor o al menos yo lo interpreto así mira bien es añadir una capa de valor a la a esa a esa traducción ¿no? a esa a esa manera de expresarse que tiene una persona es decir creo que puedes hacer esa pues acerción cuando tienes una afinidad ¿no? que no no vale con que tú puedes traducir a cualquier persona yo puedo cojo una persona que habla inglés no la coge nada hablo en inglés y yo la traduzco no hay ningún problema pero eso es lo que estamos buscando lo que estamos buscando precisamente es añadir valor a esa manera de esto Alberto no sé si habías terminado o te hemos perdido pero ahora hemos recuperado a Iván hemos recuperado a Iván venga Iván a ver si aguanta sí a ver si aguanta por favor no aguanta a ver si es un proceso como ya he repetido ya muchas veces decimos decimos que es un proceso muy largo y es continuo va evolucionando Elena un día puede decir otra cosa otro día me pide otra al final es otro yo he aprendido muchos ejemplos yo sé cuando Elena a lo mejor quiere ir al baño porque necesita estar en el baño o cuando ya quiere levantarse que se la escucha o cuando ya tienes ganas de que quiere la comida de comer o que tiene ganas de relacionarse con los demás porque se levanta y una de las cosas que está haciendo últimamente es ir al armario y coge la cazadora la cazadora como para irse a cazar pero no es para irse a casa sino para dar la vuelta y eso al principio dices oye se querrá ir a casa pero luego lo piensas no, no es que quiere dar la vuelta quiere ir a otros espacios donde hay más chicos y relacionarse con ellos adaptarles que es la forma que tiene Elena de relacionarse o de hablar entre comillas con las otras personas que están también y tiene pues una familia con las personas o con otras y eso Elena te lo agradezco un montón yo también me he dado cuenta estos tres años que una vez yo lo pienso de un espacio a otro tardo cinco minutos pues a la hora de volver tardo media hora literal porque está todo el rato abrazando y no llego a la hora que llegamos ay no no se ha parado hay que no sé si se me ha quitado si me está quitando bueno más o menos pero te hemos interpretado sí, sí más o menos pues son son ejemplos que yo son ejemplos de su de su convivencia de cómo es su relación claro y de esos abrazos que da Elena pues a veces nerviosa porque quiere salir y otras veces de agradecimiento porque se han dado la vuelta porque es muy sociable y entonces le gusta ir a otros espacios y saludando a sus compañeros por eso pues sí el estilo de vida lo que decíais ¿no? pues de ahí deduces que Elena no puede vivir eso en el monte como un como un monje budista ella necesita relaciones sociales y al hilo de eso yo quería deciros también claro estamos hablando de las personas de su estilo de vida pero pero cómo puedes llegar a materializar esas decisiones porque lo tenemos complicadísimo ¿no? todo esto que estamos hablando ahora de la atención centrada de la persona con cualquier ejemplo ¿no? las actividades ¿cómo se organiza un centro para con los mismos recursos abastecer a distintas actividades que cada que cada persona necesita ¿no? ahí viene siempre lo de los recursos ¿no? vamos pues eso la financiación la voluntad la gestión de los de los recursos o sea que ahí justo está muy bien que estamos en esto ¿no? pero 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 queremos también ver ver cómo se hace realidad aunque sea en pequeños pasitos ¿no? como sus pequeñas decisiones Inés ibas a comentar ibas a comentar iba a dar un ejemplo que es de Amalia en realidad que hace poco dando una formación bueno en otro espacio ¿no? hablando sobre este mismo tema una compañera nos decía justo esto ¿no? vale pero ¿y cómo hacemos? porque somos las manos que somos igual cuéntalo tú ama que es que habías no te veía entonces iba a contarlo yo pero es perdón que es que estaba cambiando de portátil porque me estaba quedando sin batería y me ha dado un ataque de angustia he dicho ay me voy a quedar fuera sí pues el del otro día en el Inico dices sí pues estábamos hablando de otro tema que no tiene nada que ver y entonces esta angustia siempre nos asalta a la gente de las entidades ¿no? porque dices vale esto está muy bien pero esto cómo se hace porque somos las manos que somos ¿no? entonces había una compañera que era directora de una residencia de gente con bastantes necesidades de apoyo y decía si yo quiero hacer esto bien pero claro yo no puedo atender a las personas para que se laven los dientes estaba diciendo que ellas cogían un grupo de cinco personas y les ayudaron a lavarse los dientes de cinco en cinco porque si no no les daba tiempo hacerlo y que nosotras estábamos hablando utópicamente de que había que personalizar los apoyos con cada una ¿no? ella decía que era imposible y nosotras le planteábamos que por qué lo hacían de cinco en cinco que si tenían prisa por terminar y entonces la pobre dice no hombre prisa ¿no? pero entonces ¿por qué no lo vais haciendo de uno en uno y luego esa persona vuelve al salón y vais con el siguiente y entonces ella misma iba dándose cuenta en la conversación de que a veces las organizaciones tenemos una estructura que nadie nos obliga a mantener que está basada en que la organización sea rápida y eficaz pero que está espachurrando a las personas y que realmente tú quieres lavarle los dientes a cinco personas muy rápido para terminar de hacer los aseos pero es que las personas no tienen prisa y no tiene sentido ni siquiera para ti como apoyo haber terminado muy pronto de apoyar a la gente que la persona no haya aprendido nada durante esa tarea y tú ahora te veas habiendo terminado la tarea has sido una persona muy ocupada durante una hora pero ahora de repente no sé si me entendéis que no digo que todo se arregle hay cosas que evidentemente si tuviéramos un ratio mejor de profesionales lógicamente se harían mejor pero hay muchas veces que lo que necesitamos también es darle un poco una vuelta a la estructura y a cómo lo venimos haciendo y ser conscientes de que hay cosas que se pueden hacer de otra forma con las mismas manos y que serían más interesantes para las personas nos pasaba también en mi organización de donde yo vengo nos pasaba con los desayunos tú decías vale si viven 12 personas y tienen muchas necesidades de apoyo en realidad lo más fácil para la organización es poner galletas y magdalenas a todo el mundo y todo el mundo desayuna lo mismo pero eso en realidad es súper injusto yo no querría vivir en un sitio así seguro que ninguno de vosotros tampoco todo el mundo puede decidir lo que desayuna pues a lo mejor todo el mundo no pero si hay cuatro personas que sí pueden y eso sí se lo puede permitir hacer la organización porque hay un profesional que puede acompañar a cuatro a comprar los desayunos y el resto siguen haciendo la actividad normal pues hombre siempre siempre se puede hacer algo entre hacerlo todo perfecto y no hacer nada porque no tenemos manos siempre hay un montón de cosas que podemos hacer bueno has puesto dos buenos ejemplos Amalia eso sí que es cierto pero bueno hay que ir más allá hay otra cosa también muy interesante que a veces no tenemos en cuenta que creo que antes bueno Macu decía pues quien mejor me interpretaría a mí sería Tete ha sido muy bonito también la guía la hemos revisado con compañeros y compañeras de la plataforma de representantes que son todo personas con discapacidad intelectual ¿vale? claro no son personas con discapacidad intelectual como de las que estamos hablando hoy aquí con muchas necesidades de apoyo pero bueno pues conocen la realidad ¿no? y han vivido en primera persona muchas de las situaciones que se tratan en la guía entonces fue muy bonito porque un compañero de la plataforma mientras le contábamos de qué iba lo de la interpretación vital y a ver cómo lo veían él nos decía pues el caso es que yo él está en un centro de día donde hay personas con muchas necesidades de apoyo ¿no? y él decía claro el caso es que yo a veces pienso yo me paso todo el día al lado de Paco y yo les veo que vienen los profesionales ¿no? decía vienen y dicen ay Paco hoy estás así revuelto y yo pienso está revuelto no que es que hoy es viernes viene su hermana y le cae mal me invento ¿no? está muy contento porque viene su sobrino y le encanta entonces también la clave de que las personas con discapacidad intelectual con muchas necesidades de apoyo pasan muchísimo tiempo rodeado de otras personas con discapacidad intelectual que también les conocen que les ¿no? que ven otros matices que como profesionales no vemos o como familias no vemos y que son manos que están ahí que esto también ¿no? muchas veces con el apoyo activo apoyo ¿no? como metodologías que hacen intentan dar más participación hay muchas personas que tienen mucho que aportar en el apoyo a personas con gran necesidad de apoyo que están ahí deseando participar y que además ¿no? pues están en el entorno tienen que estar ahí porque es su día a día y podrían aportar muchas cosas y también les obviamos a veces ¿no? o sea que esto también va de abrir la mirada y ver que no tiene que ver con la interpretación vital ¿eh Cristina? pero lo que decía Amalia que es verdad que pues hay cosas que son complejas de solucionar pero siempre hay un margen de mejora y en ese margen de mejora hay muchos agentes que no son solo los profesionales con los que podemos contar y que además tienen mucho que aportar pero yo creo que en esos margen de mejora que evidentemente están ahí y se pueden hacer y se puede todo estructurar mejor y se puede organizar mejor hombre yo entiendo que tiene que haber un orden de prioridades y desde luego desde mi punto de vista lo de las personas con grandes necesidades de apoyo no ha sido nunca desde mi punto de vista la prioridad en este tipo de asociaciones y en plena inclusión en general entonces si se aumentan las ratios pues muchísimo mejor pero incluso sin aumentarse sino que que quede como prioridad y no que la prioridad sea ahora solo por ejemplo la desinstitucionalización o la comunidad etcétera nos olvidando nos olvidando nos olvidando por eso de ahí entre otras cosas aparte de por vuestra guía también era este este espacio para que no sigan siendo los grandes olvidados se pueden hacer muchísimas cosas pero también priorizar en este caso las personas con grandes necesidades de apoyo esa es mi opinión pero fíjate Néstor que estando de acuerdo contigo históricamente han sido las grandes olvidadas ahora mismo estamos en un momento donde yo creo humildemente que el foco está muy puesto ahí porque yo creo que nos hemos dado cuenta de que si vale para ellas vale para todo el mundo y el proceso este que suena muy rimbombante de desinstitucionalización en el proyecto de mi casa este famoso proyecto Mamotreto no sé si ha venido alguien a contaroslo a lo mejor no pero es un proyecto que se está pilotando con gente con grandes necesidades de apoyo precisamente porque la idea que se tenía inicial era decir vamos a ver que gente con un buen nivel de autonomía se vaya a vivir a un piso a la comunidad eso ya lo puede hacer cualquiera quien no lo esté haciendo será porque no quiera hacerlo porque no sea su modelo asociativo donde hay que ir a hacerlo donde la gente tiene más necesidades de apoyo y os digo que un criterio de participación en ese proyecto ha sido que las personas tuvieran un certificado de más del 65% o sea está participando gente con ese perfil y en muchos casos está saliendo regular en otros muy bien en otros hay unos éxitos que no veas en otros se están dando cuenta de que pues yo qué sé depende del compromiso político de la comunidad autónoma pues es un modelo muy caro que no se puede mantener y las comunidades no quieren en otros casos se han dado cuenta de que esta utopía que teníamos de las habitaciones individuales y los espacios individuales a veces no va a ser posible y estamos ahí viendo cuál sería el modelo lo que conocemos en muchos casos es el modelo es difícil que sea sostenible ese modelo para las personas con grandes necesidades de apoyo solo con las ratios que necesitan de apoyos es que se ojalá ojalá por eso lo llamas tu utopía Amalia lo llamas utopía por algo porque es en fin pero la utopía pequeños pasos porque aquí sois gente muy leída y sabéis que la utopía y aquí está Luis latinoamericano para te hago un homenaje recordaréis que Galeano decía que servía para caminar y la utopía sirve para caminar pasito sí claro eso es a lo mejor simplemente estamos en el camino correcto avanzando poquito a poco cada vez a mejores apoyos y a tenerlo más claro de por dónde tenemos que ir ahora yo tengo un poco de duda un poquito de duda me surge de que ojalá que sean la prioridad por un tiempo ojalá no necesitaran serlo lo primero y luego que que de verdad sean la prioridad de plena inclusión porque yo hoy mismo hoy mismo he estado hablando con la responsable de ocio de mi entidad y ella me decía muy frustrada que el gran reto es que puedan estos chicos con grandes necesidades de apoyo irse de vacaciones porque claro esas ratios y a qué hoteles van cómo están equipados y qué actividades les ofreces y el deporte el deporte de plena inclusión no está apostando por el deporte inclusivo dentro de nuestras entidades en la sociedad sí porque claro van personas con discapacidad intelectual pero nuestras entidades aquellos chicos que no son competitivos que tienen grandes necesidades de apoyo y que solo van allí a coger la pelota y la miran y si les apetece la tiran y a lo mejor no no tienen cabida en el deporte inclusivo porque no es inclusivo dentro de nuestras entidades hay experiencias hay experiencias hay muchas cosas hay experiencias muy bonitas en muchas organizaciones y tenemos que pensar siempre que somos corresponsables del movimiento asociativo desde las organizaciones entonces hay muchas veces que lo que ocurre en nuestras asociaciones más cercanas pensamos que es lo que ocurre en el mundo a mí me pasaba yo me tiro muchos años en una organización y cuando llegué a plena inclusión España y conocí la realidad en toda España dije uy espera que es que Madrid no es España Madrid es Madrid y hay otras realidades algunas para peor y otras para mucho mejor y yo creo que ahí a veces desde las entidades nos gusta también como ceder la responsabilidad a otro y decir es que no estamos haciendo o es que no se hace y nosotros realmente tenemos mucha capacidad para hacer muchas cosas desde el contexto en el que estamos desde exigir a nivel local a los ayuntamientos que se abran la participación de la gente como ciudadana que lo podemos hacer imaginaos hace diez años no está tan lejos bueno de hecho ahora pasa todavía los cole vacaciones estos famosos que se hacen en verano estaban vetados para niños y niñas con discapacidad y en cambio ahora es difícil que un ayuntamiento se juegue que no le denuncie una familia y ahora ponen apoyos y todo pero eso se ha luchado desde las entidades claro es una lucha permanente ir todo el rato en la defensa del más del más débil pero vamos ahora hablamos de ocio y de ocio y de vacaciones que fijaos a mí ahora mismo me lo dices y me parece como accesorio porque esta mañana hemos estado en la presentación de un documental donde se hablaba de la explotación o sea de la trata con fines de explotación sexual de mujeres con discapacidad intelectual que es una lacra súper desconocida que ahí sí que te aseguro que no estamos haciendo absolutamente nada y que a las niñas se las llevan las explotan sexualmente y nunca las vuelven a ver sus familias a nuestras chicas con discapacidad intelectual o sea que tenemos una lucha por delante enorme desde luego perdona Cristina es que quería hablar María José que había levantado la mano sí yo quería decir algo yo fíjate mi percepción toda la vida a lo mejor estoy equivocada pero toda la vida he pensado que estas asociaciones y estas entidades habían surgido para defender a los grandes dependientes que eran los que más apoyo necesitaban los que más necesidades de protegerles tenían y yo desde que estoy en las asociaciones lo que veo es los olvidados y tú dices ahora Amalia esto está cambiando yo no lo veo que esté cambiando seguimos haciendo cosas cambiando leyes y cambiando cosas pensando en esas en ese otro grupo que pueden decidir un montón de cosas pero las grandes necesidades no pueden decidir mucho ocio ocio se están cambiando las cosas el ayuntamiento por ejemplo de aquí de Valladolid que tiene el vallatar de vallanoche desde hace años con actividades impresionantes para cualquier chaval de la ciudad les está costando que puedan usarlo los nuestros ni grandes ni pequeños de necesidad seguimos estando muy apartados y siempre he entendido que las entidades habían nacido para protegerles y ayudarles a esos y yo veo ahora plena inclusión sobre todo que está más centrado en ese otro grupo de personas no los nuestros yo también soy un poco un poco eso es lo de la opinión de María José es verdad pero también es cierto que nos deberíamos mirar el ombligo o sea que en eso también somos también corresponsables de eso precisamente este espacio está precisamente para eso y yo creo que uno de los de la gestación de la red estatal fue para seguir reivindicando reivindicar eso en nuestras asociaciones en nuestros ayuntamientos en nuestra autonomía con la junta o con quien sea y es verdad que no lo hacemos nos escurrimos un poco el bulto y nos permitimos a lo mejor luego el lujo de criticar mucho a la asociación pero no estamos ahí martillo pilón también parte de culpa tenemos nosotros hay que entonarme a culpa y dar caña dar caña sí que hay muchísimo trabajo y al hilo de lo que decía Amalia es que la red estatal de hermanos te da una visión global no solo es nuestro ombligo o sea que es que somos de todas partes aquí y bueno pues todos tenemos problemas está claro y hay que dar mucho 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 la verdad la batalla y yo quería añadir una cosa más si me permitís hablando de abundando lo que decía Amalia es verdad que se hacen muy bien muchas cosas en muchos sitios pero yo siempre he achacado que eso no lo conocemos la mayoría de la gente de plena o sea el intercambio de conocimiento parece que está vetado en plena inclusión o sea a lo mejor hay una práctica porque cuando decía lo de ocio Cristina yo sé que en muchos sitios se hace ocio y vacaciones para personas con grandes necesidades de apoyo y ocio inclusivo para personas con grandes necesidades de apoyo pero lo desconocemos es que eso sí que me parece una tristeza o sea que se esté dando en asociaciones de plena inclusión y que otros de otras asociaciones lo desconozcan porque no hay ese intercambio de conocimiento que es también otra de las cosas que nosotros queremos poner en valor el precisamente traer ese tipo de experiencias o de buenas prácticas de otras asociaciones y que lo conozcamos los hermanos los cuñados o las familiares de las nuestras pero es verdad que eso falla no sé muy bien por qué no sé muy bien porque ya lo he reclamado muchas veces bueno pues para eso estamos aquí habrá que hacer muchos muchos juntos hablamos Inés querida buenas Inés perdón Alberto Inés si te doy no no que habla Alberto que tiene que tiene que tienes mala cobertura no que yo ya he conseguido cobertura que ya estoy en casa pero no hay problema no hay problema nada yo quería bueno yo deciros que yo fui 16 años el presidente de la comisión de bueno entre varios mi asociación de centro de la venta secados vale entonces bueno pues hombre en eso me he peleado un poquito ya pero ponemos por ejemplo una historia y como dices que el color de compartir es muy bonito os voy a contar la historia muy rapidita de algo que nos sucedió hace como unos 15 años vale hace unos 15 años o 16 o 14 no sé no me acuerdo de la fecha la Asunta de Galicia nos trajo yo soy de la Coruña vale la Asunta de Galicia nos trajo a un bebé al centro de la venta secundaria para decirnos que necesitaban unos padres bueno complicados y para decirnos que necesitaban que lo atendiéramos entonces pues en mi asociación todos eran adultos y nos trajeron a un bebé porque no había ningún recurso en toda la comunidad que atendiera a bebés es verdad y si lo pensáis yo creo que era muy pocos en todo el territorio nacional muy poquitos esa expectativa de vida de ese bebé era nueve meses un año con lo cual nos lo trajeron hoy Ismael tiene 14 o 15 años va al instituto tenía muchos problemas físicos y sufrió muchas operaciones y muchas cosas pero hoy es un niño súper integrado en la comunidad y aquello nos abrió una puerta a los menores y ahora tenemos hasta nueve menores con grandes necesidades de apoyo ¿no? ¿qué quiero decir? que efectivamente nadie da nada hecho no se ponen los recursos que hay que poner pero cuando suceden cosas de esas se hacen cosas es decir es un ejemplo de yo lo digo como ejemplo de superación nadie creía que esta persona iba a vivir tantos años ni iba a estar y vamos y tiene más vitalidad que cualquiera de nosotros juntos os lo digo en serio por lo tanto eso es lo que tenemos que hacer las asociaciones que a veces se nos olvida ¿vale? romper los paradigmas de lo que nos viene impuesto y hacer cosas que no están que no están escritas aún y por lo tanto y es verdad están muy olvidados las personas con grandes necesidades de apoyo están muy olvidadas pero eso no quiere decir que dentro de las entidades no se intentan hacer cosas con recursos que hay es complicado eso sí pero sucede nada voy a contaros un poco una historieta real para que para que los emocionéis un poquito que a mí me emociona mucho esta la historia de Ismael la encontré este internet seguro porque salió en el periódico no a contar veces nada más era eso gracias Alberto Inés y luego Amalia también creo que había levantado la mano no, no yo he aplaudido ah, vale es que me ha encantado lo de hay que dar respuesta a cosas que todavía no nos ha pedido nadie Inés pues entonces adelante nada yo era una o sea una aportación hay un espacio que no sé si conocéis como de buenas prácticas que se llama el huerto de ideas bueno os he dejado el enlace en el chat porque ahí hay un montón de buenas prácticas de distintas cosas compartidas de ocio de educación de distintos temas vale entonces que a lo mejor si os interesa algún tema en concreto como de una buena práctica que por lo que sea en este grupo no conocéis a nadie por si queréis cotillear ahí igual se puede invitar luego a quien lo haya llevado a cabo bueno que sabemos que hay mucho camino por hacer por supuesto que como habéis puesto vuestros padres muchos de vuestros padres y madres iniciaron este camino mucho antes que nosotros y nos han traído hasta aquí hoy y bueno esperamos que dentro de mucho tiempo haya gente que mire para atrás y diga mira esta gente hasta donde esta red de hermanos y hermanas hasta donde nos ha traído eso lo esperamos y nosotros también por eso estamos caminando aquí que a ver bueno no sé alguien más quiere opinar decir hablar lo que sea nada a la una a mí me gustaba la idea de pensar en la mitad del vaso lleno o sea podemos por supuesto siempre tenemos falencias en todos los lugares como no soy español me puedo meter y puedo desde afuera darles mi opinión en ese sentido me parece yo hoy me voy de este espacio agradezco que hayan traído este tema a este espacio para reflexionar como les decía y ya pensé en tres o cuatro personas a quien quiero contagiar digamos con este tema me parece que uno desde nuestro lugar tiene que ser activista tiene que ser difusor tiene que seguir promoviéndolo y hay veces que bueno nada que nos enojamos con nuestros pares líderes en diferentes organizaciones a mí también me pasa en mi país pero me parece que también tenemos que tratar de ver cómo nosotros movilizamos y cómo somos activistas desde nuestro lugar quería aportar eso Daniel Luis Iván Iván querías hablar Iván va a haber que hacerle un juntos hablamos otro día para él solo para Iván sí madre mía bueno pues mira estamos más o menos en hora porque nuestros espacios ya sabéis que suelen durar hora y media pues más o menos estamos hora y media yo al menos por mi parte quería agradecerle especialmente a Amalia y a Inés y a Cristina y a Iván con las dificultades de comunicación que parece mentira en casa del herrero cuchillo de palo sí pero aún así muchísimas gracias por estar aquí y nada te dejo la última palabra a ti Cristina coorganizadora de este juntos hablamos pues nada muchísimas gracias a todos que ha sido participativo que tendría que haber durado el doble seguro porque todo el mundo tiene mucho que decir que somos el altavoz de nuestros hermanos con grandes necesidades de apoyo y que claro que tenemos ganas de seguir trabajando de reivindicar de de vamos de comernos el mundo ¿no? entre todos en la red estatal de hermanos así que muchísimas gracias a todos una vez más yo quiero deciros una cosa solo ah sí dime que no os olvidéis nunca que vuestros hermanos y vuestras cuñadas siempre os elegirían muy bonito gracias Amalia gracias Amalia que os vaya bien a todos muy bonito enhorabuena por la guía muchas gracias gracias a todos hasta otro día muchas gracias 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 Amalia